Un hombre joven estaba de compras en el supermercado cuando se da cuenta que una viejita lo seguía por todos lados. Si él se paraba, él ya se paraba al lado de él y se quedaba mirándolo. Después de un buen rato, camino a la caja, la ancianita se atrevió a hablarle y acercándose al muchacho le dijo Hola mijo, espero que no lo haya hecho sentirse incómodo. La verdad que sí, me ha estado mirando y siguiendo en todo momento, me ha asustado bastante, pero ¿qué le sucede? Me da un poco de pena, es solo que usted se parece mucho a mi hijo que vive lejos y ya no le veo hace mucho. Él me tiene un poco abandonada y triste. Tranquila, ancianita, tranquila, seguro que regresa pronto. Me dijo que se ha ido a vender hielo a la Antártida. Joven, yo le quiero pedir algo poco común. No interesa, dígame qué quiere de mí para estar mejor. Sabe que me haría muy feliz que cuando yo saliera del supermercado, tú me dijeras adiós mamá. Mi hijo trabajaba en este lugar y yo cuando venía a hacer las compras, él siempre me despedía así. Señora, eso es muy tierno, con mucho gusto lo haré. El joven, sabiendo que sería un gesto que llenaría el corazón y el espíritu de la viejita, accedió gustoso. Entonces, mientras la viejita pasaba por la caja registradora, se dio la vuelta y sonriendo con la mano le dijo, Adiós hijo. El joven, lleno de amor y ternura, le respondió efusivamente, Adiós mamá, adiós. Adiós. Entonces, el hombre contento y satisfecho, porque seguramente había traído un poco de alegría a la viejita, continuó pagando sus compras. Son 623 dólares. ¿Cómo tanto? Si llevo solo 5 cosas. No señor, lleva 70 cosas. Cuente conmigo señorita. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ve bien ahora? Sí, 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 sí. Pero su mamá las otras 65. Y me ha dicho que usted pagaría por sus cosas también. Si te quieres divertir y quieres gozar, el canal de Dante debes mirar. Si te quieres reír en grande sin parar, Dante Animaciones es tu canal. Dante Animaciones 2T, Dante Animaciones 2T, Dante Animaciones 2T, Dante Animaciones 2T.